¡Suscríbete al canal! Uy, pero si se trata nada más y nada menos que de nuestro flexible presidente, ¿qué lo trae de nuevo por aquí? No me diga, no me diga, la ardida que se puso cuando los legisladores de oposición mandaron a volar su reforma energética a pesar de que los suyos movieron cielo y tierra para convencerlos, pero aparentemente no tenían suficientes embajadas para sus papás de ellos, ¿verdad? No, ya estábamos preparados para la traición. Ajá, entonces está aquí por el quemón que le dio Donald Trump cuando dijo que nunca había visto a una persona doblarse como usted cuando le pidió poner 28 mil soldados en la frontera para frenar a los migrantes, ¿no? No, no, es que él es así. Uy, entonces vino por la iniciativa de reforma electoral que acaba de mandar al Congreso. ¿Y ahora es a qué tiene o por qué está mal? Pues de entrada elimina al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el primero se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas y el otro en una sala más de la Corte. ¿Y quiénes estarían a cargo de esas instancias? Ah, pues las personas propuestas por usted que ganen el puesto mediante el voto popular. Pero el Ejecutivo propondría a 10, el Legislativo a otros 10 y el Judicial a otros 10. Ajá, ¿y quién controla al Ejecutivo? Pues yo. ¿Y al Legislativo? Pues yo. ¿Y al Judicial? Pues yo. Y eso no es lo único, no. Porque también pretende desaparecer a los organismos y tribunales electorales estatales para centralizar toda la operación. Reducir el número de legisladores federales y locales para así tener más chance de alcanzar la mayoría. Adelgazar a los partidos de oposición al eliminar el financiamiento público ordinario para darles dinero solo en campañas. Reducir los tiempos de radio y televisión en materia electoral porque si usted hace campaña a diario, ¿para qué conocer otras propuestas? Bajar al 33% el requisito de participación ciudadana para que la revocación del mandato sea vinculante a fin de que usted desde su rancho en casa de pifas pueda movilizar a los suyos para quitar presidentes. Y además pretende modificar la veda electoral para que su gobierno pueda presumir supuestos logros durante los procesos electorales. ¿Y su nieve? ¿De qué la va a querer el nene? Pero todo eso es necesario para poder abaratar la democracia porque ahorraríamos 24 mil millones de pesos. Uy sí, mucho ahorro. ¿Y en qué se lo va a gastar? No me diga. ¿En una refinería que no va a funcionar? ¿O en un aeropuerto que nadie va a usar? ¿O en un tren que va a acabar hundido en un cenote? ¿O en la remodelación de estadios de béisbol de equipos que nadie conoce? Chiarro, ya me quedé con la duda. Disculpe, ¿no andaba por aquí el presidente? Sí, pero se fue para allá. Gracias. La desesperada. Nicacio, ¿cuál va a poner hoy en el cine club? La de payaso, el doctor. Órale, ¿un homenaje a José José? No, el doctor, es un especial de comedia del Franco Escamilla, quien ahora ya invadió hasta las salas del Cinepolis. No, hombre, el tipo es una máquina, ¿y de qué trata o qué? Pues es a la fecha el monólogo más personal del Franco, quien hace un recuento de su vida y trata con humor temas que de otra forma nos harían llorar para describirnos el camino que ha recorrido, hasta convertirse en quien es actualmente al tiempo en que rinde un homenaje al hombre más importante de su vida, José José. No, el doctor, tiene que verlo. ¿Y cuánto dura? ¿50 minutos y lo que se le hinche? Se avienta sus dos horas y media. Ande, pues no, pues ahí le caigo y de comer. Pues gracias a los generosos socios, patrocinadores y mecenas de este canal y a los superhéroes que ya se mocharon picándole al botón de supergracias. Ajá, pues gracias a todos ellos traje lo que viene siendo el rib-elle, el té-bone, el solomillo, el top-sirloyne y vegetales variados, el doctor. Ande, pues ya vamos a estrenar el asador de la terraza. No, el doctor, los voy a hervir. Pues claro que vamos a usar el asador. ¿Qué carácter, oiga? Pero sale pues, ahí le caigo. Y hablando de señorita, le informo que conmigo no hay término medio, solo término completo. Señorita, señorita, úquela. ¿Qué carácter, oiga? Pero sale pues, ahí le caigo. ¿Qué carácter, oiga? Pero sale pues, ahí le caigo.